El Plan de Impuls nace hace ya antes de la pandemia, o sea que hace algunos años, como una necesidad de todos los actores que en su momento estuvieron trabajando en el Plan Nacional de Industria y se vincularon y donde nos pedían claramente a todos qué es y qué estructura teníamos de polígonos en Cataluña, cómo podíamos hacer una política de regeneración, una política de impulso, una política que permitiera que aquellos sitios, aquellos territorios donde había polígonos industriales o logísticos en unas condiciones de lo más variopintas pudieran dar respuesta a las necesidades empresariales que cada vez cambiaban más, cada vez eran más dinámicas, cada vez marcaban unos límites diferentes. Ese fue el origen y ahí empezamos un poco todos juntos a trabajar, sobre todo con el trabajo que han comentado también de la Dirección General de Industria, haciendo a través de diputaciones el primer censo, un censo de polígonos, aquello que al final es la base para poder seguir creciendo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con esos más de 1.400 polígonos, 1.435, 1.436, es igual 1.400 polígonos, que una de las cosas que era más importante es decir, veámoslas físicamente donde están, coloquémoslas en el territorio. ¿Veis la gran dispersión de polígonos? En parte, tenemos evidentemente la zona de Barcelona, Tarragona, totalmente concentrada y empiezan aquello a aparecer, aquello, bullets y pequeñas localizaciones en el resto del territorio. Debíamos identificarlos. No era lo mismo, y no es lo mismo hablar de polígonos industriales y logísticos en Barcelona que hablarlos en las demarcaciones de Girona o de Lleida. Las necesidades, los planteamientos son diferentes, pero teníamos que ir encontrando un hilo conductor que nos permita tener una visión de país. Si no, siempre estamos confundiéndonos, nosotros mismos, con lo cual tampoco sabemos qué decisiones tomar. Tenéis un desglose territorial numérico, que igual lo sumáis y no cuadra con los 1.435, pero ahí están los 1.400 polígonos, donde evidentemente la gran concentración es en lo que es el área metropolitana de Barcelona. Tiene todo su sentido. Está el Port de Barcelona, está toda el área aeroportuaria, está el Baixubregat, ahí tenemos la industria, ahí nació y, por lo tanto, ahí tenemos identificados 447 polígonos o localizaciones o sectores de actividad económica, si queréis, y así no entraremos en la dinámica si son industriales o son logísticos. Logísticos. Cogemos un criterio que seguramente puede ser discutible para muchos, pero es igual. Estamos hablando de localizaciones a partir de media hectárea. Podemos decir si eso es un polígono, no lo es, pero es igual. En todo caso, son localizaciones a partir de media hectárea. Y hemos localizado esas 1.400 localizaciones. Eso indica la complejidad de aquello que estamos intentando trabajar. ¿Qué hemos hecho y qué hicimos inicialmente? Coger ese censo e intentar cuadrarlo, ponerlo sobre la mesa y, a partir de ahí, generar una metodología nueva que nos permita encontrar datos de calificación. Porque no solamente es categorizar los polígonos. Para categorizar, primero tienes que caracterizar. Y eso nos lo decía el plan de impulso. ¿Qué es lo que buscamos en un polígono? ¿Qué necesitamos saber de un área económica para tomar decisiones sobre esas áreas? Bueno, ahí hubo un trabajo de todos, que hay un brainstorming, todos aquello, diciendo cosas. Y al final lo que nos han salido es más de 100 indicadores posibles, porque a verlos haylos, y hay más todavía, si queremos, más de 100 indicadores que nos permiten aquello saber cosas de los polígonos. Nos permiten saber si hay guarderías o no en un radio determinado. Nos permite saber cuánta zona verde tienen o no tienen. Muchas veces la zona verde no nos indica lo bonito que son los polígonos, sino que hay parcelas que no están edificadas. Nos permite saber qué distancias tenemos o si hay transporte público o privado. Nos permitirá saber también si hay un ITV. Porque esos datos que vamos encontrando siempre a través de bases de datos abiertas, siempre con datos que están sobre la mesa, que los puede ofrecer la Generalitat, los tiene el puerto, y también hablamos con ellos para que algunos de estos datos sean cruzados. Las arañas de tránsito, hemos hablado con la área metropolitana, hemos buscado aquello, las anécdotas es que hemos ido a parar hasta la NASA, no exactamente aquello que tenían un satélite que nos daba determinada información. Hemos buscado redes de móviles para saber movimiento, para saber si había cobertura. Hemos intentado objetivizar qué puede haber detrás de un área económica. Y eso nos ha llevado a esa batería de 100 indicadores que en un Excel y en datos abiertos podrán consultar en algún momento, no a partir de la semana que viene, me parece, sino esta misma semana, y podrán jugar a encontrar esa información. Porque ese ha sido el primer trabajo, poder saber de qué hablamos cuando hablamos de polígonos. Porque es evidente que luego lo que no puedes hacer es hacer una clasificación con 100 indicadores. Al final te saldría aquello casi 100 categorías. No era el objetivo. Eso es uno de los trabajos que comentaba Isidra, que hicimos muchísimo en la primera época, en la primera fase, todos juntos, que era qué creemos que es un polígono básico, qué servicios se ha de tener un polígono avanzado, cómo podemos clasificar y qué indicadores hemos de utilizar en esa fase. Entonces, cogemos una treintena de esos 100 indicadores, los empezamos a jugar con ellos, empezamos a monitorizarlos, son los cinco que hemos cogido, hicimos esas categorías y empezamos a jugar con esos indicadores, para intentar, al final, obtener una clasificación, una clasificación lo más objetiva posible y además que fuera exportable a todo el territorio. Deciros que ha ido evolucionando. La primera clasificación que hicimos, a taide de prueba, fue movernos en el Vallés y, evidentemente, los ratios que se utilizaron en el Vallés no son reproducibles tal cual en otros territorios. No podías ir al área de Girona exactamente a decir lo mismo y a medir exactamente igual. Con lo cual, tuvimos que poner factores correctores. Factores correctores que se ajustaran a la realidad territorial. Porque, al final, Cataluña no es plana y no porque tenga orografía, sino porque tampoco lo es su contenido. Necesita tener y tiene esos picos. Y, por lo tanto, teníamos que irlos recogiendo todos ellos. Ese trabajo de monitorización nos permite, siempre en datos abiertos, poder actualizar, poder introducir y poder cruzar información. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesaba? ¿Qué buscábamos? Aparte de tener eso, saber cuál es el atractivo de lo que tenemos. No solamente para regenerar o no, también desde el punto de vista positivo. Al final, ese 70% de polígonos que tienen unos servicios urbanísticamente básicos, pero que tienen servicios a las personas, servicios a las empresas, porque eso es lo que da el grado de calidad cuando hablamos de categorizar o de las categorías de avanzado. Necesitábamos tener esos datos para que también después cada uno de los agentes implicados tome decisiones. Oye, hay políticas a diseñar. Políticas que haremos desde la administración, haremos desde las empresas, haremos desde los sectores, haremos desde las cámaras. Ahí tenemos mucho a hacer para buscar y diseñar qué es o por qué tomamos determinadas decisiones. Oye, y cada uno que interprete desde su ámbito qué considera más importante o qué elemento considera más reseñable de su propia política. ¿Qué vamos a hacer? Os explico antes algunos de los resultados, no el conjunto, sino de esa metodología. ¿Fontes utilizadas? Hemos utilizado como fuentes, empezando por el SIPAE, ya lo veis, el cadastro, hemos utilizado el BORMENOS, hemos bajado los años de constitución de empresas, hemos buscado en Gencat Open Data, el Ministerio de Industria, que tiene determinadas bases de datos abiertas que nos interesaban para poder cruzar, OpenStreetMaps, que, según nos han informado, para aquellos que no lo conozcáis, es la alternativa abierta al cadastro, zonas que no tienen cadastro, que no tienen una cartografía excesivamente bien hecha, lo encuentran a través, pueden grafiar sus ciudades y sus parcelas a través del OpenStreetMaps, arañas de tránsito, de movilidad, evidentemente, xarxa ferroviaria. Hemos hablado con el ICAEM, nos han pasado todo de datos sobre consumos energéticos que nos permiten también identificar niveles de actividad, sentir riesgos ambientales, contaminación, las bases cartográficas. Seguimos buscando cosas, seguimos buscando datos, siempre abiertos, y de ahí, algunos de estas fuentes nos han servido para hacer la clasificación. El resto de datos disponible, disponible para cruzar. Tipos de sectores, teníamos que clasificar, os lo comentaba al final, teníamos que decir y mojarnos inicialmente en cómo queríamos clasificar los polígonos de Cataluña. Los de reserva aparecieron después. Primero hablábamos de los de regeneración, los básicos y los avanzados. Regeneración, aquellos que no tienen… O empiezo por los básicos, y esa también fue una gran discusión. ¿Qué es un servicio básico? Los que ponen la ley de urbanismo, que tienen teléfono. Hoy por hoy me parece que eso ya no funciona. Pero, en todo caso, aquellos que tienen unos servicios mínimos y correctos, que permiten calificar como solar a una determinada parcela y, además, instalarse a una empresa. Tienen agua, tienen luz y tienen teléfono. Curioso, hemos encontrado polígonos que no tienen agua. Con Jordi estamos buscando si hay supermercados cerca para comprar el agua, porque no sabemos cómo hacerlo. O no sabemos cómo lo hacen ellos. Sabemos si tienen un pozo, compran el agua, la van a buscar o se la traen a través de MRV. No lo sabemos. Por lo tanto, cosas curiosas aparecen. Pero si teníamos eso, decíamos muy bien, por encima de esos básicos que hay, servicios. Servicios, evidentemente, a empresas. Podemos hablar de si tienen o no tienen talleres, o si tienen viveros de empresa, si tienen oficinas. Pero también hay servicios a los vehículos. De acuerdo, alguien dirá que solamente es para los logísticos. Cuidado, los industriales también tienen algún camión que otro que también lo utilizan. Por lo tanto, nos interesaba localizar si había talleres, servicios de ITV, gasolineras. Porque, claro, podríamos decir que tenían aquello que son más avanzados si tienen muchas gasolineras. También lo podemos relativizar eso. Pero de entrada ahí lo pusimos. Y también hablamos de servicios a las personas. Es un buen polígono, un buen sector económico. Aquel que tiene guarderías, supermercados, que atiende aquello que la mujer pueda llegar y dejar al niño en la guardería allí mismo. Pues también, ¿por qué no? Por lo tanto, teníamos que evaluar y calificar y encontrar esos servicios a las personas. Y si habíamos ido por arriba, nos íbamos por abajo. Nos encontramos polígonos que no tenían esos servicios mínimos y se estaban calificados de polígono. Ahí hay mucha cosa de hablar de urbanismo y de ayuntamientos y de recepciones de obras y parones. Oye, pero nos hemos encontrado que había zonas que había que regenerar. Le llamamos de regeneración. Y avanzando dijimos, pero bueno, sabemos que hay reservas de suelo por el mundo. En Cataluña alguien reserva suelo. Luego veremos qué tipo de suelo. Pero existen esas expectativas. Por lo tanto, no partimos de cero. No partimos de esos 3.000 hectáreas, si le comentaba, que se están realizando. No, no. Partimos de que cuando alguien dice que hay un polígono y tú miras y no hay nada. Pues debe ser que está en reserva, porque si no hay nada, es que no hay nada. Pero alguien dice que es un polígono. Por lo tanto, ahí está colocado. Y lo de avanzado decidimos hacerlo en tres fases porque no somos planos. ¿Qué es más importante, un servicio a la persona o un servicio a la empresa? Pues depende. Porque además pasa una cosa. Los polígonos no están aislados del territorio. Por lo tanto, ¿tenías de alguna manera que castigar aquel polígono que no tiene una gasolinera cuando sales de la puerta del polígono y tienes seis? Las cosas se han de mirar en red. Las cosas se han de mirar en territorio. Si no, no tiene sentido definirlas. O al menos es lo que pensamos nosotros. Excelentes. Oye, calificaciones. ¿Cuántas polígonos están intentando ahora sacarse certificaciones de lo más variado? Que si las ISOs, que si las 14.000. Ahora todos tenemos que ser importantes. Pero para nosotros la excelencia, sobre todo, gobernanza. Si tenemos claro, solamente un polígono, un área de actividad económica evolucionará si tiene un órgano de gobernanza que busque ese mismo objetivo. Que las empresas consigan el mayor éxito en sus propios lugares de trabajo. Y para una empresa, ha de entender que el polígono sobrepasa, forma parte de su propia empresa. No es la puerta. Si eso lo conseguimos, ahí podremos hacer bastante cosa. Oye, y algunos ejemplos, sin más. Indicadores de caracterización. Pues podemos encontrar todos los años de creación del sector. Esa fue una fuente del SIPAE. Difícilmente se encuentra que sería la de la constitución. Sería la de la situación de la primera empresa. Pero nos da una pista sobre la edad de nuestros polígonos. Fijaros, en rojo, los que se constituyeron entre 1900 y 1981. Hay bastantes puntitos rojos. Muy concentrados, evidentemente, en el área metropolitana de Barcelona. Superficies de parcelas. Os lo decía, desde los 500 metros cuadrados, aquello, hasta las hectáreas. De lo más, también, variopinto. Fijaros que hay mucho polígono pequeño. O lo que nosotros entenderíamos como pequeño en estos momentos. No hay grandes extensiones. Las grandes extensiones se concentran cerca de los núcleos urbanos. O en los ejes, evidentemente. Tiene su sentido. O sea, al final, ha habido una política de que cada pueblo tiene su polígono. Con lo cual, tampoco hace falta hacerlo muy grande, porque vas a hacer polígono más grande que el pueblo. Tienes que buscarte una media. Una media, ¿no? Pero ahí están. Ocupabilidad. Polígonos con el número de empresas ubicadas, ¿no? En esos polígonos. Ahí, un ratio orientativo. Evidentemente, pues depende del tamaño. Por lo tanto, puede que no sea muy significativo en sí solo. Pero sí en el conjunto y si lo cruzas. Oye, ¿tenemos fibra o no tenemos fibra? Oye, pues tampoco está tan mal. Evidentemente, hablan más los que no tienen. Pero sí que hay fibra en el país. Y sí que hay polígonos con fibra. Al menos, es lo que nos dicen los bases de datos. Si alguien dice algo en contrario, también que nos lo explique, porque podremos contrastar. Y no todos los que no tienen fibra están allí en la parte alta, en las zonas de Cataluña, en las áreas metropolitanas, Barcelona, Tarragona, sobre todo Girona. Que sabemos que hay problemas de comunicación en Girona. Pero ya los hay con teléfono, no los va a ver con fibra. Tienen un problema. Ahí hay un problema. ¿Ya conseguiré pasar? Accesibilidad. Es básico que los polígonos, para garantizar una buena movilidad en el país, estén bien comunicados. Por lo tanto, tenemos que saber si están cerca o no cerca de vías rápidas o no. Y si llega al transporte público o no. Que conste que le hemos dado un giro también a este indicador. O sea, hasta ahora se decía aquello, las distancias a la puerta del polígono. Cuidado. Un polígono tiene transporte o acceso, sí. ¿A cuánto está? Y coges la puerta del polígono. Si el polígono tiene 80 hectáreas, como exceso instalado en la otra punta, no son las mismas distancias. Por lo tanto, todos los ratios de distancia, transporte o cualquier servicio están calculados en base a las medias de las parcelas. Porque eso es lo más real. Porque todos tienen derecho a acceder también a esa gasolinera o a esa entrada. No solamente los que están en la puerta. Los que están al fondo también. ¿Vale? Por lo tanto, distancias medias. Oye, aquí trabajo a hacer. Gobernanza. Oye, pues no. 1.200 polígonos no tienen. Campo, a lo que hablábamos. Si no conseguimos que se movilicen, que esos 1.200 polígonos busquen fórmulas de trabajo y mejora, nos vamos a encontrar un poco colgados. Porque cualquier mejora que hagamos, los planes que hacemos, los planes que hace la Diputación, sí, podemos invertir. Pero si no garantizamos que haya un mantenimiento y un seguimiento de esas inversiones, de aquí cuatro años volvemos a pedirlas. Hay algo que nos fallaría. Servéis a vehículos, proximidad a las bensineras. No hemos buscado la bensinera dentro del polígono, no tiene sentido. Es en el territorio. Si la bensinera está fuera del polígono, hace falta hacerla dentro. No es mejor porque tenga una bensinera. Puede aprovecharla de fuera y ahora habrá negocio para todos. Bueno, seguimos hablando de bensinera, aunque después hablemos de vehículos eléctricos. Pero, por ahora, eso es necesario. Lo mismo con temas de restauración. ¿Dónde están? ¿Dónde podemos dar esos servicios? Bueno, transporte público. En un radio de 500 metros. Hemos hecho ese radio y hemos hecho esos cálculos. Bueno, sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero ahí estamos. Y eso es lo que nos da. Eso nos da unas cifras de clasificación global. ¿Es que sí? Eso es lo que nos da. No. Es lo que nos da. No. 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 Gracias por ver el video